Venga señores, todo el mundo para adentro, que hace aparición en escena el calvo loco. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al making of, el detrás de las cámaras de las entrevistas de papá zorro. Básicamente voy sin guión, me he hecho aquí unos pequeños apuntes, os lo quiero contar así como de manera muy natural y os quiero contar ciertos secretitos, entresijos, ciertas curiosidades para que vosotros tengáis las entrevistas que suelo traer y las cosas que no se ven, pues hoy se van a ver. Todas no, hay algunas un poco sucias. Hay que aprovechar cuando se puede. Resumen rapidito chicos, voy a hablar del viaje que hice a Madrid para traer vídeo con el señor Duffy, con Jeans Roca y con René ZZ de Zorrete Zabrosón. Y después hablaremos del viaje que hice a Valencia para traer podcast con Sofía Maudos, la familia Maudos, porque también estaba implicado su marido y con Jero, Jero, imparable. Vaya deleite, vaya remesa de entrevistas, podcast y viceversa. Chicos, comenzamos. Cuando fui a Madrid me alquilé un apartamento que, por cierto, voy a volver y lo voy a volver a alquilar porque es un apartamento bastante bonito y porque un apartamento y no un hotel. Cuando voy dos días sueltos, tres incluso, suelo ir a hotel porque es bastante práctico, lo que pasa que luego me tiro todo el día por ahí comiendo fuera y mi coach se pone un poco histérico. Pero cuando son más días me pillo apartamento y así medianamente puedo seguir con la dieta estricta de mi coach. ¿Por qué medianamente? Porque alguna cenita, alguna comidita por ahí, pues obviamente cae. Yo estoy todo el día aquí como un samurái, trabajando, dieta, durmiendo, descansando, entrenando. Claro, cuando voy fuera, pues alguna comidita se cae, se cae, se cae aquí dentro. Me pillé un apartamento, no me acuerdo cuántos días fui, creo que fui cinco días. Y bueno, producción, enseña el apartamento. Chicos, bienvenidos a mi casa súper temporal para cuatro días. Aquí pequeño, ¿cómo se llama? House tour, ¿no? Básicamente, pues es un apartamento así, todo diáfano, ¿no? Se dice. Bueno, bueno, auténtico experto en casas. Es bastante cuqui, enseña un poquito por ahí. Tiene la cocina, el salón y luego, bueno, la cama esta que es bastante buena, bastante cómoda y luego tiene, pues bueno, buena iluminación. Lo que pasa que nos ha salido un día súper nublado y está, bueno, pues el día bastante gris. Pero bueno, en un día soleado tiene que ser espectacular toda la luz que tendrá por aquí. Se ve bastante, bastante cuqui. Cabe la opción de que me alquile esto. He venido para cuatro días, pero cabe la opción, he hablado con el dueño para alquilarlo para más tiempo. Entonces me estoy planteando utilizarlo como cuartel general para hacer como bajadas más largas a Madrid. El costo de tener un cámara es la hostia, me cago en la puta. Me siento aquí como, aquí, cámara. Y este es el baño, que me gusta mucho. Bueno, esta es la ducha, que me gusta mucho este formato de duchas. Me gusta así, tal, a ras de suelo. Y bueno, pues esto para hacer caquitas. Dentro de mis manías y peculiaridades, siempre que salgo a hacer entrevistas, a traer entrevistas, el mismo día del viaje me gusta hacer un vídeo. O sea, sé, ir directo a la casa del entrevistado. Porque de esa manera llego, sí, paliza de viaje, estás un poco cansado, llego, trabajo, y luego ya tengo una sensación de, bueno, ya un poco de golfeo. En este caso fui directamente al cuartel general del señor Duffy, grabamos tremendo podcast, que obviamente ya está subido, y me invitó a comer. Porque papazorro, si come, es más feliz. Papazorro, si come, es menos peligroso. Papazorro, con la tripa llena, siempre bien. Chicos, si cuando digo que Duffy es el mejor amigo de las redes sociales, mírale. Cocinero, chef. Hemos hecho entrevista, hemos terminado, y no me deja irme sin llenar el buen estómago. Además, mi coach estará contento porque esto es comida de cultureta, ¿eh? ¿Qué le has echado por encima? De tajín. ¿No? Pues nada, chicos, dentro de poco veréis la charlita. El apartamento de Madrid fue testigo de uno de los casos más drambólicos de la comunidad fitness, el acercamiento entre papazorro y Jim Roca, porque históricamente hablando, nos habíamos llevado un poquito mal los últimos dos años. Así que os voy a contar un poco la historia brevemente de cómo nos odiábamos, y luego eso fue un poco como disipando, porque realmente, chicos, odiar no sale nada bien, ¿eh? No sale rentable, ¿eh? Yo es cierto que en el pasado dije, Jim Roca, eres el innombrable, Jim Roca, no te voy a hacer una entrevista ni aunque me lo pidas de rodillas. No dije exactamente eso, pero bueno, para que te pongas en situación. Dije eso en un momento en el que obviamente, pues, no le podía ni ver. O sea, le veía, si me saltaba un vídeo por YouTube de estos que te recomiendas, es que me hacía como, uff, me da unos calos fríos que te cagas. Os lo digo de verdad, hubo un tiempo que era en plan, uff, es que era escuchar su nombre y era como, uff, Dios mío, qué pereza. Pero con el tiempo, digamos que se me fue calmando un poco esta tensión que tenía con él, él fue dejando ciertas perlitas donde indicaba que tampoco tenía ningún tipo de problema conmigo. Al final hablamos por privado y, bueno, pues que las cosas se acaban solucionando. Igualmente, ¿cómo fue esa sensación en primera persona, no? De ese momento en el que llega él, que por cierto, llegó con el coche este que tiene como americano, que es más grande que la hostia, que parece eso, un transatlántico. Y bueno, lo primero que me dijo es, hostia, pero si eres más alto de lo que pensabas. Como que le sorprendió papá zorro así en el tú a tú, en el pecho descubierto cara a cara. Lo primero que me dijo, me dijo, si yo pensaba que ibas a ser así, y me indicó como por aquí, y yo en plan así, pum, todo recto, en plan, soy pequeño pero venenoso, soy pequeño pero letal. Sí, en ese primer contacto a él le sorprendió, pues que me esperaba más bajito y que papá zorro, es que a ver, yo hago mucho hincapié en que soy un taburete, pero es que yo rondo el 1.70, chicos, entonces, a ver, el 1.70 tampoco es algo que diga, a mí no me van señalando por la calle, en plan, pero ese tío, ¿dónde va? Tú, gnomo, a mí no me hacen eso. Obviamente no juego en un equipo de baloncesto, pero yo no soy un gnomo. Lo que pasa es que me gusta decir que soy un taburete, y claro, el que se lo tomó literal, y cuando me vio, yo le dije, cuida que te meto así en el pecho, que llego bien, ¿eh? Esto no es verdad, pero da igual. En esos primeros momentos, que no hay vídeo, lo siento, lo estoy narrando yo, y me tenéis que creer, claro, estábamos un poquito, pues, son momentos un poco fríos, que a lo mejor hay ciertos silencios incómodos, claro, porque también quedé con él y fuimos a mi apartamento. Y yo es que normalmente a mi apartamento, pues no hago ese tipo de invitaciones, ¿sabes? Entonces a mí ya de entrada me resulta incómodo traer a un hombre a mi apartamento, pero bueno, la cosa es esa, silencios incómodos, pero bueno, fuimos soltándonos poco a poco, fuimos hablando y tal, y al final, pues bueno, yo creo que quedó una entrevista bastante guapa, que esta sí que está en el canal, porque luego os voy a hablar de otras que todavía no han visto la luz, pero verá la luz próximamente. Una entrevista que a mí me gustó mucho y a mí me dejó una sensación muy positiva, porque venía de odiarle mucho, y al terminar la entrevista fue como que me quité un peso encima, porque, lo que os he dicho antes, para mí, odiar no es una buena idea, y para mí es un gasto de energía inútil, entonces a mí me quedó una sensación de relajación, sí, fue algo extraño, porque de verdad que es que a este hombre no le podía ni ver, ¿eh? De verdad, ¿eh? Entonces, de mi estancia en Madrid, primer día, vídeo con Duffy, luego al día siguiente, no, al siguiente vídeo con Jim Roca, y el último día antes de venirme aquí al cuartel general de Logroño, pues grabé con René ZZ, que si bien este no es un integrante de la comunidad fitness, es bastante fitness, aunque de vez en cuando tiene un accidente con 100 kilos de press banca, pues lo que viene a ser en la carita. No es de nuestra querida comunidad, pero el tío está bastante blindado, entonces le dije, pues cuaja perfectamente una entrevista. Entrevista que no ha visto la luz, pero producción os irá metiendo algún que otro fragmento, para que veáis que ha quedado bastante bien, y de hecho producción mete algún clip rapidito, para hacer un poco de spoiler. Mira, un tío que descubrí su canal de rebote y me encantó, fue Kim Angel. No sabía quién era ese tío. Tengo un antevisto también con él. Sí, creo que la vi, de hecho. Es cuando dice lo de, y no es mi PR, ¿ah? Sí. Es esa, ¿no? Sí. Uy, qué risco. 220 en press banca, que fue subiendo, ¿no? Y dijo, no es mi PR. Y con agarre suicida, sin rodear con el pulgar. Pero 220 si se te cae, ya no hay opción a réplica ahí, ¿eh? Bien, ¿cómo fue esa primera impresión con René ZZ, que este es un youtuber bastante grande, que juraría que anda sobre el millón de seguidores en YouTube, lo cual le hace bastante tiburón? Y bueno, ¿cómo fue ese primer contacto? Yo por YouTube siempre le veía como un tío un poco, además es gallego, y los gallegos suelen tener mala hostia. Los gallegos son unos tíos de puta madre, son leales, pero tienen un carácter un poco, un poco complicado. Un poquito norteños así, del tiempo que hace por ahí, que aunque digan que no, llueve mucho. Entonces yo le veía en YouTube como un tío, pues sí, un tío legal, pero cuidado que tiene mala hostia, y cuidado que te la suelta como sibilinas, ¿no? Y yo iba un poco en plan de, cuidado con este tío, pero nada que ver, ¿eh? De verdad, es una fachada eso, ¿eh? Eso, nada. Es como los tatuajes, a más tatuajes tienen, es más, algodón de azúcar. Pues igual, un tío de puta madre, campechano, incluso a él le hace ilusión verme, porque él también consume mi contenido, entonces como que, digamos que yo le sonaba, de, pues eso, de hace mucho tiempo. Estaba también en compañía de un amiguete bien tatuado, de arriba abajo, ¿por qué? Porque si no, no puede ser su amigo, requisito imprescindible para ser amigo de una persona con tatuajes, tener tatuajes, obviamente. Su amigo, muy simpático, al final fuimos los tres a su casa, grabamos la entrevista, y al final le pedí una foto porque me hacía un poco de ilusión, porque la verdad es que René es un creador de contenido bastante top. Entonces, pues chicos, tenéis aquí la foto. Inmortalizado ese momento. Bien, chicos, esa fue mi estancia en Madrid con misión cumplida. Me encanta cuando digo, venga, voy a hacer tres entrevistas y todo sale bien, no se rompe ningún vídeo, todo se escucha bien, todos pueden acudir a la cita. Yo voy y vuelvo y me traigo, ¿no?, lo que viene a ser como la caza, ¿no?, la buena carnaza. Yo llego aquí como un cazador sabiendo que en las cámaras, en las tarjetas SD, tengo ahí los buenos archivos. Yo me siento como, Dios, que me gusta, ¿eh? Es como una buena satisfacción. Porque, claro, yo para ir a Madrid es que tengo que hacer un viajecito. Y cuando voy a Valencia, que vamos a hablar ahora de eso, todavía son más horas de viaje. Por lo cual, hablemos ahora de la segunda parte, mi viaje a Valencia. Viaje a Valencia para dos vídeos. Dos cazas, dos presas. Jero Imparable y Sofía Maudos. Bueno, la familia Maudos. Sofía y Quique. En este viaje sí que grabé la paradita. Siempre hago una paradita. Es tradición. Además, la DGT te recomienda hacer una paradita para estar descansado, para estirar un poco las piernas. Entonces, pues bueno, en esta paradita aproveché para comer. Y como soy un buen gultureta, que por cierto, dentro de poco, traeré novedades al respecto sobre mi transformación física. Como soy un buen gultureta, pues digamos que estoy haciendo las cosas bastante bien y me llevé mis patatas cocidas y me metí un batidito de la marca de los zorros. Las aventuras del gultureta viajero perdido de la mano de Dios parados en alguna parte de este maravilloso mundo. Chicos, patatitas al horno y luego me haré un batidito con Proe Nutrition. Muchas gracias por esponsorizar este viaje. Y vamos camino a la casa de Jero Imparable. Cuando viajo suelo hacer comiditas ligeras porque si no lo comenta una somnolencia y un sueño mientras conduzco. Así que esto es bastante ligero. La patata se digiere bastante bien. Además, no es mucha cantidad. Son como 350 gramos. Aprox. Y que las hice ayer, por cierto. Sí tiene un poco aspecto raro porque las dejé hechas. Y el batidito con agua y luego una manzana que sirve un poco como dos por uno, ¿no? Como postre y como cepillo de dientes. Consejo aquí de Papi Sorro. Papazorro, ¿dónde te hospedaste? ¿En Valencia? ¿Hotel? ¿Apartamento? Pues no, chicos. Casa de una isnubia. Sé que es muy extraño cuando indico esto a la gente como que se queda perpleja. En plan, ¿pero cómo que te llevas bien con tu esnovia? Yo no sé qué le hacéis a vuestras esnovias, cabrones. Pero todos os lleváis mal con vuestras esnovias o esnovios. Y yo no sé lo que hacéis de verdad, ¿eh? Si tú no eres un traicionero, si tú no has sido infiel, si tú no has hecho nada extraño, solo se gastó el amor, lo normal es llevarte bien con esa persona. Digo yo, ¿eh? Yo es que me llevo bien con el 90% de mis esnovias y a todo el mundo le deja un poco como esguinte cerebral. Me quedé en casa de una isnovia que la conozco además desde hace 400.000 años porque fue mi esnovia cuando yo tenía 19 años con pelo, collares de kinky y su hermana, ¿vale? Que su hermana pues para mí es como una hermana pequeña porque cuando yo estaba con su hermana mayor pues la pequeña era muy pequeña y la he visto crecer. Bueno, que me enrollo. Con esnovia y hermana me ahorré un poquito lo que son los buenos laureles y así pues sale más rentable pues este viaje. Y aparte estoy en compañía que estoy de puta madre con ellas. Al igual que cuando fui a Madrid viaje directo y llego a la casa de un entrevistado en esta ocasión fui directamente a casa de Jero imparable que para mí chicos fue una sensación muy extraña porque yo a Jero le conozco desde el 2013-2012 desde los comienzos. Jero fue un pionero junto a Power Explosive, de hecho yo diría que fue antes, ¿no? Jero fue bastante más pionero unos cuantos años antes. Para mí fue muy extraño porque era como una persona que conozco desde hace pues prácticamente una década. Y cuando le vi dije, pero ¿tú quién eres? Como diría fuerte, ¿eh? ¿tú quién eres? Fue muy extraño. Además le dije, mira, con Jero me pasó una cosa que le esperaba más bajito y el tío es bastante largo, ¿sabes? Está así bastante estirado. Y dije, hostia, pues no eres tan pequeño, ¿eh? No sé por qué pensaba que era pequeño porque visualmente igual me parecía paticorto. Aquí os cuento las cosas y me meto con el pobre Jero. Jero, te queremos. Me pareció más alto y bueno, ¿cómo fue todo? Me llevó a su casa, ¿vale? Es padre de familia, es una persona que está muy centrada, es una persona ya que está en otra órbita en el sentido de que es padre de familia y tiene sus prioridades muy claras. Claro, obviamente, pues lo que es su esposa, sus hijos y demás. Tiene una familia muy bonita. Pues un señor, un señor bien hecho y derecho. Me llevó a su casa, estuvimos hablando, percibí cierto cariño también por su parte, como que él me lleva viendo mucho tiempo y como que también le hacía ilusión y se le hacía un poco raro, ¿no? Tener a papá zorro ahí cara a cara. Producción os va a ir poniendo imágenes de la entrevista que ha quedado espectacular. Hablamos absolutamente de todo, sobre todo de su ascenso y caída en YouTube, del abandono de ese canal que era tan grande que él tenía, de un millón de seguidores, su etapa en Ucrania, el veganismo, un montón de cosas muy interesantes. Como le gusta la música, tiene un piano en el salón y claro, yo no me pude aguantar la tentación de decirle la de tócala otra vez, Sam, que es de una película mítica. Le dije, Jero, échate ahí un tocado, tócate algo. Y él estaba un poco en plan como abrumado, en plan, ¿de verdad quieres verme? En plan, yo que sí, tócate algo, me tócate algo. Se tocó algo espectacular ahí, bueno, 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 unos dedos magistrales, ¿eh? Y luego le dije, espérate, déjame a mí que yo dedos trochos, pero vamos a intentarlo. Lo pusimos ahí los dos, din, 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 din. Bueno, yo con los dedos trochos hice lo que pude, pero quedó bastante bien. Al igual que en Madrid, obviamente, pues en casa de mis amigas intenté comer bastante bien, pero hubo algún salto táctico de dieta con mi amiga Atenea. Lleváis mucho tiempo sin verla por el canal, pero obviamente yo mantengo buena relación con ella y cuando viajo a Valencia, pues intento verla. Bueno, intento verla, no, le dije, voy a bajar a Valencia, voy un poco más de tiempo. Y es que no me lo preguntó, me dijo, nos veremos, ¿no? Y dije, joder, me cago en la puta. Yo siempre que viajo tengo una presión que te cagas, porque hay mucha gente que me quiere ver y yo voy con el tiempo justo, pero claro, Atenea es bastante importante para mí. Dije, nos vemos, nos vemos, porque además meto unos puños que te cagas. Nos vemos, nos vemos y nos saltamos la dieta, viva los saltos de dieta, tácticos. Producción, vete el salto de dieta táctico. Making off. Chicos, nos estamos quitando, ¿eh? ¿Quién es esta chica? Aproveché. Gracias. Chicos, esto se está complicando un poco, ¿eh? Y luego viene una pizza, una pizza media. Luis Ha, te quiero mucho. ¿Qué has dicho? Luis Ha. ¿Luis Ha? ¿Cómo que quién es, cabrón? ¿Quién es? ¿Qué nota? Ah, joder. Le llamo Coach. Claro, claro, es que los dos estamos asesorados por el mismo entrenador. Bueno, no, como me voy aquí comiendo bacon y huevo y patatas. Es que nunca le llamo Luis. Me va a odiar. Le llamas Coach siempre. Le llamo Coach. Coach. Además así, con ese tono Coach. Yo le llamo Luis, tío. Luis. Luis Ha. Luis Ha. Luis Ha, te queremos, ¿eh? ¿Esto estaba en el plan y no bien? Se ha colado. Chicos, lo último, ¿eh? Pero lo ha metido. Bueno, creo que hay postre, ¿no? Hostia puta. O yo voy a cargadito. Esta es para los dos, ¿eh? A repartir. Es gracioso porque su Coach es mi Coach. O sea, somos como team. Y estábamos los dos haciendo un poco ahí lo que viene a ser el anticristo aquí. Alimenticio. Luego, ya por último, entrevista con la familia Maudos. Que esta ya ha visto la luz, la tenéis arriba. Ha gustado bastante. La familia Maudos, pues, Sofía Maudos y su pareja, Quique. Que es luchador de K1 y mete unos puñetazos que no te lo crees. Yo sí me lo creo porque los he sentido un poco. Estábamos hablando tranquilamente y he llevado un rato como comentando. Luego te meto un puño, luego te pongo no sé qué. Y yo decía, ¿pero qué te pasa, Quique? ¿Por qué me quieres pegar? ¿Qué pasa? Él lo comentaba en plan. Yo no sabía muy bien de qué iba la historia. Que sí, que luego traigo un cinturón que te protege y te meto puño. Pero hay necesidad. Que sí, que te meto puño que no te va a doler. Yo, ¿por qué? Yo no entendía nada. Él se puso bastante pesadito. Y yo le dije, pega que un puño, que aquí se hundió el Titanic. Le dije, pega lo que quieras que mi coach me pone 3.000 abdominales a la semana. Y tengo esto, me cago en la puta, que está más duro que mi cara. Y encima me iba a poner un cinturón protector. Y le dije, pega. Y me dijo, son tres niveles. Y yo, ¿cómo? Me metió tres niveles para ver cómo iba aguantando el primer nivel, segundo nivel. El tercer nivel, chicos, sinceramente, noté la punzada, noté la penetración ahí, noté que sin protección. De ahí no salgo vivo con ese puño. Dos, tres. Bien. Sí, no duele, pero es como... Es el primer nivel, ¿verdad? No, ¿cuántos va a haber? Tres. Venga, segundo nivel. ¿Qué tal? ¿Sensaciones? Luego Sofía también se puso a pegarme porque, claro, en algún vídeo la he mencionado y parece ser que no le hacía mucha gracia lo que decía. Y tiraba a fallar, tiraba a darme donde no hay protección. Sofía, cálmate. ¡Bum! Segundo nivel, segundo nivel. A poco más me das aquí, hijo. Te tiene, en fin. Tenía 13 años, ¿eh? Tenías 13 años, eh, mi cabra de puta. Vale. Tienen un caballo también en casa. Espectacular, sí, un caballo. Es un perro, pero de verdad que eso lo puedes montar, ¿eh? De verdad que te lleva, ¿eh? Es una pasada. ¿Y qué tal mi experiencia con esta pareja? A ver, a Sofía ya la conocía. Con Sofía ya tengo una entrevista. Sofía la había visto ya dos veces. También la vi en el Icon y ya habíamos hablado por privado en varias ocasiones. Entonces con Sofía sí que ya era, no fue como los otros casos. Ya era algo que, coño, que sí que la conocía. Pero aquí que, bueno, aquí que la había visto en el Icon, ¿vale? Pero fugazmente y tenía menos contacto con él. Aunque sí que verá que también había intercambiado mensajes y tenía como cierta cercanía. Pero bueno, ¿cómo fue esa instancia en su casa? Bastante cómodo, bastante divertida. Es una pareja que tengo que decir, que esto lo estuvimos hablando en ese podcast, que el postureo de las redes sociales, que sí, hacer como la pareja ideal, la pareja del año. Yo en este caso, chicos, me mojo. Llevan poco, un año y medio. Yo realmente veo una pareja muy enamorada, de verdad. En consecuencia, pues claro, te meten un poco de diabetes en las redes sociales porque están enseñando, pues, ese enamoramiento que en algunos casos es un poco, pues, mermeladas. Pero no es una pareja que diga, no, 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 estos tíos están montando aquí un personaje de la hostia porque fuera de cámaras son un poco mermeladas. O sea, de verdad, que yo lo vi. Y no pasa nada, o sea, que llevan un año y medio y ya se irán calmando, al final es como funciona el enamoramiento. El enamoramiento es un hackeo del cuerpo humano, te inundas de dopamina y ves a la otra persona como idílica. Luego, cuando pasan dos, tres años, dices, cuidado con, con, cuidado, eh, con el, iba a decir craco, cuidado, eh, cuidado, zorros, cuidado. Entonces están en plena fase de enamoramiento, están con el cuerpo hackeado de dopamina, entonces están un poco, pues, como en una nube y van flotando por la casa y se quieren mucho. Y yo estaba en plan ahí de, bueno, 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 dame insulina, vale, que esto es muy diabético. Chicos, poco más que contar, espero que os haya gustado mucho, espero que hayáis disfrutado de esta experiencia. Próximamente viajaré a Madrid y creo que volveré a grabar ciertas cositas para enseñaros, vale, guapos. Muchas gracias por vuestra activación, muchas gracias por ser parte de la Joripandi y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.